hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más ope que pueden estar amigos como se los digo siempre y que la estén pasando fantástico el día de hoy chicos porque miren como ya saben hace un par de semanas yo subí un vídeo jugando con el mejor zodíaco del videojuego que pues es la virgón no tuvimos un vídeo en el cual yo pedí que si llegamos a 500 likes íbamos a jugar con solo zodíacos en el pvp o sea triple zodíaco no llegamos a la meta pero estuvimos a nada a nada pero principalmente me sorprendió el apoyo que le dieron así que chicos hoy toca jugar con solo zodíacos en el pvp así que aquí como lo están viendo pues tenemos a la virgón obviamente la protagonista del vídeo anterior pero en esta le sumamos lo que es la acuapuncel de plata y el exopes de plata que son pues los tres zodíacos de plata que yo poseo bueno tengo un par más pero estos son los que más de cierto modo ya estaban cerca de subir de nivel y bueno ignoren los orbes chicos así que obviamente los tres en versión de plata para la máxima expresión de poder y bueno vamos desde ya a empezar con esas rondas del pvp lo único que me preocupa es que de esos tres zodíacos ninguno es más rápido que azimot o obviamente que es caramaut así que me preocupa un poco simplemente eso así que colocamos el filtro de estrella de plata y de hecho son los tres únicos en versión de plata que tengo en mi terraza así que chicos rival que no supera en evo tiene pesadilla zeus doble somorfo la verdad no sé si nos irá a ir muy bien y efectivamente doble somorfo pero el cameo lol no dieron one shot no y el zeus también uff ok no no la virgón ella porque la virgón aguantó ah que el rival tiene un zeus por ejemplo creo que nivel 200 o sea que literal su pesadilla con razón la pesadilla pegó esa mamá perdón esa madre o sea bro repasado el rival ok uy estamos en problemas ok el cameo no es un problema el zeus no es un problema porque el zeus está a nivel bajo y su pesadilla y su cameo están chetados así que bueno fácilmente vamos a llevarnos a la pesa no me estás trolleando el juego me está trolleando pero madre mía de aquí a peguín ok el zeus no le debería de dar el daño chicos combate épico combate épico que madre mía ok ahora sí adiós pesadilla viviente mmm ok el cambio se va a bajar al aquapunzel bro cuando va a atacar al aquapunzel que mala suerte bro o sea es que madre mía a pesar de que le metimos uff madre mía ok adiós zeus me despido de ti chicos lo podremos ganar podré derrotar a ese cameo claro entre la herida lo que me va a tumbar de escudo ay bro 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 crítico no hay crítico y chicos esto va no esto amerita una venganza no puede ser no puede ser casi ganamos con triple zodiaco en el pvp chicos que mala suerte y bueno siguiente rival al parecer no nos quieren colocar al mismo y que bueno es el filtro de la estrella de plata la verdad hay chico si me sacas es que tienes cara mauch verdad tienes cara mauch verdad uy no nada creo que es peor no creo que es peor valiendo madre chicos valiendo cochi en ataque citó individual por acá chicos dejen ese poderoso la y lo que me costó maxear estos mutantes para nada porque qué mala suerte terrible terrible a lo mejor el exopez no es tan bueno como pensé pero es que ningún zodiaco sirve o sea la culpa no es del exopez es que literal ningún zodiaco sirve o sea la 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 virgón no se está carriando como puede y porque pues es el mejor zodiaco y la cuapunzel la verdad de aquí a que ataque pues ya desaparece todo nuestro equipo ofensivo ofensivo que mala suerte o venganza me vuelve a salir el mismo sujeto ok chicos amerita esto una venganza de hecho me voy a llevar una etiqueta que 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 del amigo fabricio que no haga dudar en nada porque bro casi ganamos la partida la remontaba solita la virgón o sea casi remonta esa partida solita la virgón así que obviamente si la virgón ya no se hace ese tres contra uno ahora que no debería 10 millones de daño me vuelvo dimentio ok ahora sí y esta vez agua atacará la 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 cuapunzel uff lo dudo no no si puede no porque claro si me bajo al zeus el cameo va a seguir atacando o por fin voy a poder atacar con la cuapunzel chicos pensé que en este vídeo no lo iba a hacer y bueno ya doble fortalecida pues ya pega una barbaridad y el ataque galáctico es muy bueno es muy bueno pero la virgón termina la chamba la verdad como nos está cargando la virgón estos combates o sea es que si no es por la virgón ya te digo hecho que esto estuviera bastante perdido 100 puntos cualquier cosa chicos comentenme cuál es su mutante zodiaco favorito ahora mismo en el vídeo comenten me comenten me cuál es su zodiaco favorito y ok voy a atacar a este rival que ojito le superamos se llevo por un poquito pero aunque no lo crean si tiene escaramauch definitivamente perdemos el combate o sea así que oh bro pero porque hoy nos están saliendo las respuestas porque no no respuestas no no lo diga no lo diga ok 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 pues vamos a darle tranquilo ok individual pati no sería lo normal ok cuánta respuesta 79 ok luego etiqueta para ti supongo deberíamos ok lo despedimos aguanta exo pes aguanta que te necesitamos por los siguientes turnos crítico necesito críticos chicos creo que voy a necesitar críticos o que grande el que grande que grande la virgón la verdad escuchando nuestra solicitud y ok será que si no aquí hay que sacrificar al exo pes pero no sé qué tan buena así vamos era es que lo que toca es que es lo que toca adiós exo pes nos ayudaste el chiste ahora cómo vamos a hacer para esa dama del crepúsculo bro cómo nos bajamos esos cuatrocientos cincuenta mil de vida como tal vez si deja viva la virgón tengamos una pequeña oportunidad y se cura no necesito no ni con triple crítico ganamos chicos ni con triple crítico qué pesadilla es enfrentarse a estos tanques que de hecho ni siquiera podrá atacar el tercer turno porque caí con respuesta no mi amor cuando le van a dar el verdadero buff a los zodiacos que mala suerte tienen los zodiacos menos 20 hay verdad que le superaba yo en evo bro y pierdo eliminen a los zodiacos del videojuego hay esta diferencia de evo no no tampoco así tampoco así para ver una diferencia en o que nosotros lo superemos un poco no pero al parecer como siempre el bucle molestando un poquito nuevo rival amigos la verdad aquí como lo están viendo no superan evo pero tiene una gráfica bastante curiosa la cual me preocupa porque fácilmente puede ser ceus scaramouch asteroide o triple ceus o una cosa muy extraña el problema es que me preocupa ya saben que me supere en velocidad y bueno o tenga un combo totalmente distinto y ufff uff para toby ya saben que la verdad poco se habla pero es de los mejores mutantes del videojuego hay chicos estamos en problemas estamos en problemas porque ajá emmm pues estamos en problemas ajá ajá ok bro es que los tiene bien armados level 5 de velocidad level 6 de ataque y level 6 de debilitamiento ok individual para acá y bueno ya usaremos la etiqueta será en contra del de arriba etiqueta para acá los peces hitos el osito de etiqueta nos dio perfecto pero claro este va a ser múltiple o vamos a estar doble debilitado aunque yo creo que ya más bien vamos a perder porque bueno porque el rival hace de todo el rival hace de todo en bueno por lo menos vamos a poder atacar con la cua punzel y oh 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 jaja bro la dejaron en cero me la dejaron en cero al aqua punzel what the fuck bro me la dejaron en cero una mutante de fortalecimiento what the fuck, no puede ser bro, dejaron la cuapunzel en cero de daño la cuapunzel en cero de daño no lo diga bueno papus último rival que vamos a atacar en el video, porque la verdad he subido bastantes puntos si no me equivoco y es que no hay rivales y de hecho a este le ganamos en evo, por lo cual voy a decidir atacarlo y no se voy a llevar una etiqueta de mi cuenta secundaria madre mía, y vamos a ver si podemos derrotarlo, porque bueno, a ver si esto definitivamente comprueba de que los los zodiacos se podrán usar o no, pero yo creo que si la podemos ganar la verdad no creo la verdad no creo perder la verdad no creo perder este combate pero tampoco me la ponen fácil tampoco me la ponen fácil porque claro chicos si pierdo este combate me rapo para ver, para ver, para ver que me llevo a la pesadilla o al exopes o al elidron es que está difícil todos le van a sacar millones de turnos a la cuapunzel obviamente el que menos daño le va a hacer al aquapunzel va a ser el elidron así que el elidron lo descarto pero claro luego va a quedar pesadilla el zeus creo que me tendré que bajar a la pesadilla pero el zeus no mi amor como que tengo a la gelatina purulenta de etiqueta en mi cuenta secundaria permaban permaban le toca a mi cuenta secundaria amigos y chicos si definitivamente alguien que le superamos en evo por por pues una cantidad considerable le puede ganar también a triple zodiacos porque luego miren ya estos rivales con diferencia de evo ya obviamente son impronunciables porque bueno si no me equivoco el papu debe tener scaramouch elidron azimod un combo meta bueno azimod no creo que tiene asteroides vaya locura vaya locura así que chicos hasta aquí dejaré el video jugando con triple zodiacos la verdad espero se hayan divertido porque principalmente es para divertirse porque después de todo son mutantes que estadísticamente madre mía no los quieren pero ni en su casa así que cualquier cosa chicos no olviden comentar su zodiacos favoritos o a lo mejor cual quisieran que hubiera probado porque claro de zodiacos de plata porque obviamente de los básicos los tengo a todos pero obviamente jugarlos en básicos sería el siguiente nivel de troleo pero de plata bueno tengo que sea la caprica el sagitario que a lo mejor el sagitario no es que el sagitario no tiene nada de vida tengo también el geminium pero el geminium tan preferible aquapunzel o sea los 3 que seleccioné son los 3 mejores de los 7 que tengo no tengo 7 no tengo 6 o sea de los 3 que seleccioné los 3 son los mejores de estos 6 que yo poseo así que chicos no olviden dejar ese poderoso like pues obviamente por el tiempo invertido no mentira obviamente ya eso es cuestión es mi chamba lo de subir mutantes pero chicos dejen el poderoso like por el video por el triple zodiacos que madre mía me he divertido y la he sufrido como no tienen idea así que like suscríbanse chicos para más retos así en Mutant Genetic Gladiators y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye 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 Chau.